¡Que ha merecido! ¡Sigue esta línea! ¡Somos el poder musical! ¡Vamos! ¡Seguiré queriendo! ¡Seguiré queriendo! ¡Seguiré queriendo! ¡Porque te pensan bien! ¡Eres mi mundo! ¡Deja aquí al instante! ¡Lo quiero por favor! ¡Alguna aquí al instante! ¡Lo quiero por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu pieza rusa! ¡Ale, Rodrigo! ¡Y las palmas salen! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Y las palmas salen! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Vale! ¡Es campeón! ¡Sigue desde el 2022! ¡Ay no! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Tinelas palmas! ¡Las palmas! ¡Somos un solo! ¡No hay más que dinero! ¡Somos un solo! ¡Somos un solo! ¡Y para salir! ¡Y para cuatro y cuatro chavos ayer, y para! ¡Y toda la gente con chavos! ¡Y sonidos de estar con! ¡Vamos! ¡Ven a este estilo! ¡Sinco de familia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esperemos años! ¡Fuera! ¡Somos un solo! ¡No hay más que dinero! ¡Somos un solo! ¡No hay más que dinero! ¡Ven a este estilo! ¡Sigue usted, niña! ¡Sigue esa voz! ¡Oye, Molina! ¡Oye, Negrina! ¿Dónde está? ¡Ale, ale, ale! ¡De el pueblo de Dios, don Orlando! ¡Ale, ale, ale! ¡Somos un solo! ¡No hay más que dinero! ¡No hay más que dinero! ¡Ale, ale, 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 ale! Pero me arreglas al amor, belleza y un premio mejor estos días. ¡Suscríbete al canal!